y lamentando de que no pudo rematar y le marca penal. Como la del primer tiempo, seguramente será revisada por el VAR. Ahí le están hablando al árbitro. A ver. Él dice que hubo un jalón. A ver. No, bueno, esto no es penal. Ahora se cobran, discúlpeme, si cobran este penal es un escándalo. Te voy a decir algo, y más por la seña que hizo el árbitro que le jaló el brazo. Jamás le jala el brazo. Sí tiene apoyada ahí la mano, pero vamos a ver qué es lo que... Pero no hay sujeción. En ningún momento hay sujeción. Tiene la mano puesta, lo toca. Oliva, usted dijo... Lo van a marcar. O sea, la seña que hace el árbitro es que le jaló el brazo, pero tiene la mano en el costado. Entonces, eso es lo que va a decir. Ahí Briseño también le dice, lo agarra del brazo. Váyanse todos para afuera, que la voy a ir a ver yo, dice el árbitro. Ahora se cobran esto como sujeción. Es un escándalo, le cuento. Va a ser penal, se lo digo. No señor, no señor, no señor. Ahí, ¿a dónde está? ¿A dónde? Ahí, Oliva, usted mismo dijo, ni cuenta se dio que habían cobrado penal. Oliva, Oliva, ni cuenta se da. Él se lamenta de que no pudo rematar. Y después le da felicidad cuando ve. Y se sorprende que el árbitro le marca, le marca el penal. ¿Para usted penal? Para mí no. A mí no me gusta este tipo de jugadas. Para usted, Hermosillo, para usted, Gurbic, tampoco. Bueno, acá nos ponemos de acuerdo. Si hay un jalón, obvio, de la playera o algo, sí. A ver, a ver, atención, ya está tomada la decisión. A ver, a ver, a ver. Penal, penal, penal. Ah, bueno. Y además tarjeta. Se va porque le pone la mano ahí en el costado cuando va girando y le marca. Ahora, si esto, lo que voy yo es esto, si se marcan este tipo de penales, debería de haber 20 cada partido. Polémica decisión sobre la hora. Ahora, lo extraño hay que ver, hay que ver en la jugada la seña del árbitro. Porque le dice que le jaló el brazo. O sea, hace la seña como que lo tomó del brazo. Sí. Y donde lo toma es ahí en el costado. Bueno, ahora tiene que aprovechar Guadalajara. En esta portería fue donde falló el cuadro del Necaxa. Ahí tiene la mano, pero yo no veo que jamás lo jale. O sea, gira. Nada. Pero no veo un jalón yo. A ver qué dice la gente. Para mí es escandalosa la decisión del árbitro del VAR. ¿Los cobres se termina? Minuto 90. Sí, claro. Era la última. Era el minuto 95. Chiro Saldívar para pegarle a esta pelota. Por el triunfo. Por el triunfo. Saldívar. Y mire lo que se demora una vez ya tomada la decisión para ejecutar el penal. Sí, a ver. Es que todo mundo lo va a poner nervioso. Lo mismo que hizo Guadalajara. Va a intentar hacer el Necaxa. Pisar ahí para... Bueno, pero el árbitro tiene que poner orden. Sí, sí, sí. Los jugadores de Necaxa rodean la pelota. Ahora sí hay un buen cobrador de penales. Es este número 9. Le pega maravilloso al balón. Es lo que le dices, Saldívar. ¿Dónde quieres que la coloque? Vimos cómo se movió y queda en un hoyo. Bueno. La va a acomodar Chelo Saldívar. Tiene el triunfo. El equipo de Guadalajara. Con este tiro libre penal. ¿Y ahora? Siguen discutiendo los jugadores del Necaxa. Otra tarjeta. A la mesa. Ahora esto falta de autoridad del juez. Queda claro, ¿no? Saca todo el mundo del área. Y listo. Increíble el penal que le cobraron al Necaxa. Ni uno de los dos para mí era penal. Ni el que le cobró a favor de Necaxa, ni este que le cobró a favor de Chévez. Al 99 se va a ejecutar el penal. Saldívar con el gol del triunfo. Patea y se termina, ¿no? Sí. Ahí va, Chelo. Saldívar. Tapó el arquero. Dos veces. Y piden los jugadores del Necaxa que se termine. Van a felicitar a Malagón. No se adelantó el arquero. Hay que verlo, hay que verlo. Lo van a revisar seguramente. ¿Qué van a revisar? Claro que tienen que revisarlo. Ahí le están hablando, mira. Se repite. ¿Vio? Se adelantó. Se repite el penal. Claramente. Eso. Claramente. Antes de que cobre, está un paso adelantado. Y yo también. Bien, bien repetido. Hay que recordar que con la nueva regla debe de tener mínimo un pie sobre la raya. Así que nada que reclamar. Partido de 100 minutos. No lo puede creer Memo Vázquez. Junior. Así es la regla. Sí. La verdad. Nada de que reclamar. No. Y en este caso bien utilizado, digamos, el VAR, ¿no? Sí, señor. ¿Y ahora qué hace Saldívar? ¿Al mismo palo? A ver si le va a pegar él. Ahora, en los dos casos, ¿no? Cómo hay que cambiar el chip de la euforia del arquero que viene a atajar un penal que no atajó. Y del rematador que viene a atajar un penal que es la última jugada del partido. Y las dudas. Cuando te sucede esto como tirador, dices, a ver, ya lo fallé para este lado, lo vuelvo a intentar ahí, lo cambio. Por eso te preguntaba. Es un mar de dudas esto que te pasa. Y ahora, mucha personalidad de Saldívar, ¿eh? Para volverlo a cobrar. Muy bien. Una segunda oportunidad va a tener el equipo de Guadalajara para ganarlo en la última. Al 102. Al 95 se cobró la pena máxima. Otra vez adentro el arco. Pero lo que pasa es que se adelanta después Malagón. ¡Saldívar!